¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube. El día de hoy continuamos con el segundo capítulo de Spider-Man Remasterizado. En esta ocasión vamos a darle en continuar la partida guardada de la vez pasada. Y listo. Vamos a comenzar este nuevo capítulo. Con una cinemática, claro está. A ver. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscar. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad. En cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central. Y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Echemos un vistazo a esta torre. Listo. A ver. Según yo me había quedado en el laboratorio de Osborn. No sé qué demonios hago aquí en este techo. Ahorita que me estoy acordando. Ustedes no sé si sepan. Capítulo 1 me quedé en el laboratorio de Osborn. No sé qué hago aquí. Hay un helicóptero. Y una antena. A ver. Esta antena que tengo que hacerle. Dice señal corrupta detectada. A ver. Triángulo restaurar. Ok. Hace algo así. Ahí está. Perfecto. ¿Ya listo? Tenemos señal. De Osborn. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho. ¿Podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero... Para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial. Tengo unidad de cerca. Descuida. Yo me encargo. Ufa. El robo nuevo. A ver. Vamos a ver. Estaba por aquí. ¿Qué? 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 Cúbreme. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. No es tan impresionante... Dice, los enemigos con armas de corto alcance bloquean la mayoría de los ataques, pero son vulnerables a lanzamientos aéreos, telarañas y objetos arrojadizos. Objetos arrojadizos. No sé. Ok. Oh, los puedo electrocutar. Esto está súper bien. Creo que ya. Ah, jajaja. Los electrocuté. Muy bien. Todo listo. Detenido. Gracias por eso. Ya no alcanzé a ver. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito rudo, pero amable que ha visto demasiado está aquí. ¿Qué? No, 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 no. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. Patrulla araña. Vamos a ver. Mira el siguiente crimen que nos necesita la Yuri. La Yuri, carnal. Así como diría el Brian. La Yuri. Vamos a ver qué tranza. Así que tú eres la soplona. Atrás, Rufián. Sí, es ella. Dije que atrás. Vale, tenemos que salvar a la damisela en peligro. Aléjate de ella. X para continuar. Los matones bloquearán tus ataques cuerpo a cuerpo. Úsate de arañas y objetos arrojadizos para volverlos vulnerables. Ok. Uy. 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 Vale. Uy. 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 Órale. Órale. Le falta ganándote y listo. Terminaría con todos. Toma. Casi me estaba dando una tunda. ¡Qué caray! L. L, ¿cuál es L? ¿Cuál es L? A ver. Salva a la reina antes de que se acabe el tiempo. Usa L para apuntar a tu objetivo y presiona R1 para desarmarlo. Ok. Ok. L y la flechita. Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Fist. Lo conozco. No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias. Araña enmascarada. Solo Spider-Man. Sí. Debería poder ver la siguiente torre desde arriba. Mantén presionado L hacia una pared y luego mantén presionado R2 para correr en ella. A ver, quiero intentarlo. ¿Cómo corro? Esa es mi pregunta. Ok. Mantén presionado L. Luego R2. Ah, pues esto ya lo sabíamos, ¿no? Desde su posición de ventaja, la patrulla araña busca su siguiente parada. Una segunda torre de vigilancia. Ok, ya la vimos. Ahí está. ¿Qué? ¿Narrando a ti mismo? ¿Qué? No, por supuesto que no. La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Listo, ahora sí, estamos aquí. Patrulla araña ha llegado. Vamos a restablecer la señal. Ahora sí que estamos restableciendo señales, nada más. Perfecto. No sé cómo lo hice, pero perfecto. Presiona R3 para ubicar actividades en la ciudad. A ver, vamos a ver. A ver, investigar la señal RFID. R-F-I-D. A ver, vamos a ver. No, es que vean qué gráficos. Qué gráficos. He dicho, la captura, la imagen de YouTube va a ser... A ver. ¿Aquí en el humo? No. En ese edificio alto que está allá. Este es el edificio. Vamos a poner... Una miniatura aquí. Ah, no me deja, hombre. A ver. Déjame aquí. ¿Qué no? Ok. Perfecto. A ver qué miniatura está chula. Esta. A ver. Estoy buscando la idea, ¿eh? Permítanme. Esta. Se ve súper bien. Bueno, ya veré. Vamos con la señal. No hay que perder tiempo porque el tiempo es oro. ¡Aunos! Llegó el señor Spider-Man. ¿Qué dice? Ay, menina que yo no te la doña mía. Oh, vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. Ok. Encuentra mochilas para ganar fichas de mochila. Que puedes utilizar para crear equipo de mejor calidad. Presiona X para continuar. Ok. Va. Pues aquí. Aquí tenemos varios rastreadores, ¿vale? Patrulla araña lista. Listo. Pues prácticamente. Todo policía. Las mochilas nos ayudan para obtener un mejor equipo. Y las tenemos que encontrar alrededor de todo el mapa que tenemos aquí. Aquí. Y bueno. Ahorita nos hablaron para un asalto. Vamos a ir allá. Y vamos a encontrar las mochilas. De hecho, aquí tenía una mochila. Si no me recuerdo hasta que vi el mapa. Ahorita vamos a ir por ella. Vamos a ver. ¡Abre la caja! ¡Hazlo! ¡Hola, amigos! ¡Spiderman! ¡Dispare! ¡Abre la caja! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Ay, no! ¡Estos son otros enemigos! ¡Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, no tendrían que ser criminales! ¡Listo! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Muy bien, Yuri! Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrías decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. ¡Brindemos en honor de la valerosa patrulla! Listo. A ver... Doctor Jane. Teníamos quién sabe qué. Se quitó. Misiones. La capitana de Wink quiere hablar en persona. ¿Qué pasará? Colecciones. Tenemos recursos. Mochilas. A ver, las mochilas me interesan. Esto no sé qué sea. Recursos. Fichas del crimen. Resuelve crímenes para ganar fichas del crimen. Continúa jugando en la historia para desbloquear fichas del crimen. Encuentra mochilas escondidas por la ciudad para ganar fichas de mochilas. Continúa jugando en la historia para desbloquear fichas de mochila. Y este es el mapa. El mapa me indica las mochilas. Se pueden ver aquí hay una y aquí hay otra. Voy a ir por esas mochilas antes de que nos desbloqueen más mapa. Por lo que puedo ver, el mapa es bastante, bastante amplio. Supongo que la emoción del momento fue demasiado. Ok. Seguimos recolectando mochilas para ver qué nos pueden dar. Aquí hay otra mochilita. Listo. Fichas de mochila. Factura del hospital. ¿Qué? Le presioné y no me dijo nada. A ver, presiona. Mis gastos están estrapados en un árbol. ¿Puedes ayudarlos? Ah, me llegan notificaciones. Ok. Ok, ok. A ver, vamos con otra mochila. Listo, están relativamente cerquitas las mochilas. O sea, no me preocupo mucho por eso. Listo. Listo. Subimos. Subimos. Y aquí está la mochila, se supone. A ver. Ah, está arriba en la antena. Ok. ¿Está aquí arriba? Está ahí arriba. A ver. Ah, sí, aquí está. Tarjeta VIP del club. A ver. Tarjeta VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Ok. Tenemos la tarjeta club. Mi hombro sanó con el tiempo. La cuenta tardó un poco más en saldarse. El menú de mi primera cita real con MJ. Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante. Pero parecía que no le importaba. Listo. Tenemos tres de 55 mochilas encontrar. No sé para qué me sirva, pero las voy a hacer. ¿Vale? Ahora toca irnos a seguir reparando esas señales que están mal. No sé por qué manden a la hombra araña si... Si esa es cuestión de un técnico, diría yo. Ah, se me complica y es que no había edificios altos. Vamos. Ok. Vamos a restaurar la señal. Es un tal que... Así. Perfecto. Dice, las torres revelan objetos coleccionables, desafíos y misiones secundarias del mapa. Subí de nivel. Ya soy nivel 3. Genial. Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Y nos vamos. Cinemática otra vez. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Ok. A ver, vamos a la mochila. Hay una mochila, al parecer. Hay dos mochilas. Una, dos mochilas. Ah, miren cómo se ve el mapa. Ufas. ¿De dónde está el laboratorio, según a todo esto? Esta es mi departamento. Aquí está el departamento de policía. Vamos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Ok. Tengo que trabajar en el traje en privado. Entonces me... Cada vez que tengo combates y así se va destruyendo mi traje. Oye, ¿qué tengo que hacer aquí? No encuentro la mochila. Según esto, está aquí abajito, pero... Ah, sí, está aquí. Listo. Dibujo agradecimiento. Lo único que hice por este niño fue evitar que su globo se perdiera y me dio esto. Ok, genial. Dice, ya salió el nuevo voodoo de una... Que está... Ay, no, alcancé el error. A ver. Habilidades, no. Mapa. Contundente del ganador de... ¿Quién sabe qué? Sobre un posible... Ay, ay, ay. Redes sociales. Ah, aquí está. Esos impuestos. Ok, son cosas que puedo ayudarles. Miren. Son como tweets. Sé fuerte. Respirasé amable. Había hace rato el de un gato. Por supuesto. No, son como tweets, nada más. Vamos para la siguiente mochila. A ver, aquí hay un asalto, creo. A ver, voy a ir. Ahí en el mapita aparece, no sé si lo alcancen a ver ustedes. Aquí abajito. Ah, no está arriba. A ver. Puedes tocar el timbre. Ok. Así que... No puedo dar en el aire. Está herido. Así que... Ok, creo que ya. Donde apuesto a que serán tan buenos para fugarse como para entrar. Listo. Súper sencillo. Quería entrar a un departamento. Como un tipo de departamento. Y eso me da experiencia. Ahorita voy a ver los puntos que me da experiencia. Porque no sé muy bien, muy bien. ¿Para qué me sirvan? Vean cómo se ve. Se ve súper bien. La verdad me gustó mucho. Atención, tenemos una persecución en proceso. Oficiales en Nolita, repórtense. ¡Spidey el peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que pudiera... Ok. ¿Para que pudieras qué? A ver. ¡Spidey el peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que pudiera licenciar mi imagen. ¡Qué pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad! ¡Ofas! Vaya de visita a Nuevo Ayer y puede ver cuándo el... ¿Quién sabe qué? Ahorita muy rápido. ¡Vámonos! ¿Quién me dijo eso? ¿Quién fue el que me dijo eso? ¡Carambas! Yo no me ando con juegos, ¿eh? Ya les dije. ¡Sí! Vámonos por la última... ...mochila y vamos a arreglar nuestro traje. Creo que esa es la misión principal, ¿no? La... Arreglar nuestro traje. Tengo que admitirlo. No me agradan las farmacéuticas. En especial... ...las de los callejones. ¡Ay, ay! Ok. Lanzamos cositas. Más al grandolón. Creo que ya. No me alegra más que detener un negocio de drogas ilegales. Objetivos adicionales. Deslízate tres veces. Les hice daño, chicos. ¿Y cómo sé eso? A ver. La policía los protegerá. ¿Cómo sé cuántas veces debo de deslizarme y todo eso? Para que me den sus objetivos adicionales. Ahora reviso. Pero vamos hacia arriba. Ok. Aquí está la última mochilita que tengo que recuperar. Ahí está. Intenté mezclar un prototipo de fluido de telaraña en Oscorp mientras Harry trabajaba ahí. No funcionó. Ese lugar siempre me ha traído mala suerte. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos mochilas 6 de 6 en este lugar. Crímenes de pandilleros 12-5. Misiones. Tengo el traje que sufrió mucho en la pelea contra Fisk. Odio decirlo, pero creo que es hora de mejorarlo. Habilidades. Vamos a irnos a habilidades. Tenemos puntos de habilidades. Dos disponibles. Voy a... A ver. ¿Cuál será buena? Dice, mantén presionado cuadro mientras te balanceas para patear a los enemigos. Ok. Presiona círculo justo cuando tu sentido arácnico se tome de color azul para concentrarte en los enemigos. Voy a adquirir ese de mantener círculo. ¿Cómo lo compran? Mantén presionado X para comprar. Ok. Y dice golpe perfecto. Presiona cuadro justo antes de conectar un ataque para generar concentración adicional. Oportunidad de evasión. Evasión perfecta contra ataca contra ataca contra araña. Y presiona cuadro y luego mantén presionado. Me gusta más este. Listo. Tenemos dos mejoras más. Ahora sí. Nos vamos a... Ah, aquí hay enemigos. A ver, pelínme. Aquí abajito. ¿Sí son estos los enemigos? Ay, no, no, no son estos. Traficantes y criminales son de la misma calaña. Vamos, chicos. No pueden seguir evadiendo impuestos de esta forma. Ok, lanza a los enemigos tres veces. Creo que ya los lancé, ¿eh? No estoy seguro. Listo, ya los lancé tres veces. Dime que se la complete. Lanza. Ah, tres objetos. Luchalas. Me arreglé otra vez. Demoniens. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Que es mole de olla. Tenemos que ir a reparar nuestro traje. Tenemos que mejorar a nuestro personaje todavía un poquito más. Muchas cosas, muchas cosas se deben de hacer. Ahorita por el momento, criminales fuertes. Todavía no. ¿Dónde? Ah, ya los vi, ya los vi. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Caballeros, me temo que tendré que pedirles que salgan de la tienda. Ok. Hoy no lo pude, este, poner en la pared. Ok. A ti sí. Genial. Creo que ya. Fue esas. Listo. Concentración llena. Me puedo curar la vida. ¿A dónde me dirijo exactamente al laboratorio? ¿A dónde me dirijo exactamente al laboratorio? Ok. Estoy en el laboratorio. Pero hay criminales acá. ¿Qué hago? Voy a los criminales y luego... Al laboratorio, ¿va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí deben de estar los enemigos. Ah, están arriba. Ok, ok. Adivina lo que siento por los bravucones. Haz un combo de 10 o más. ¿Ven aquí? Listo. Lanza 3 objetos a los enemigos. Listo. 1, 2, 3. Ahora sí. Comprendo la ironía de todo esto. Pero espero que haya sorprendido a no con pergente. Ahora sí. Vámonos a mejorar nuestro traje. Es que si nos presentan cada situación, deberían de pagarle al hombre araño cada vez que hace todo esto. Listo. Llegamos al laboratorio de Osborn. Y va a haber cinemática, eso creo. Ah, pues no. No hubo cinemática. Y yo silenciándome. Vale. Ahí venimos. Peter Parker. Y vamos a entrar al laboratorio de Osborn. Octavius Industries. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. Ok. ¿Qué es esto? Proyecto de circuitos. Pero tengo que ir allá. A ver, quiero hacer un proyecto de circuitos a ver qué me da. Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando en su trabajo. Peter Parker anda espiando al doctor. ¿Qué está pasando ahí? Ah, miren. Me dan experiencias. Desbloquearás más proyectos de circuitos a medida que avanzas en el juego. Presiona X para continuar. Él quería mejorar la granularidad del actuador. Ay, no. Este no va aquí. Vamos a quitar. Ok. 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 Listo. Genial. Tiene una respuesta súper suave. Y me dan puntos de experiencia. Genial. Esto ya lo haré. Es, yo creo que fuera de cámara para obtener la experiencia porque puede parecer un poquito aburrido. No sé, ustedes díganme. Cinemático o así. ¿Parker? Claro. Eres tú. Yo, 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 yo. No sé qué... Ay, por favor, Parker, eres obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah, sí. Yo supongo que si diseña su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Oh, el señor Octavio se enteró. Se enteró que somos Spider-Man. Revisa tu email. Espero que el Doc no me despida. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man, ¿es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. ¡Araña blanca, eh! A ver. Ok, me aparece aquí nuevo. Dice, ahora puedes usar tus fichas para crear el traje avanzado. Presiona X para continuar. Dice, completa misiones secundarias y actividades en la ciudad para obtener fichas. Mantén presionado X para crear el traje avanzado. Mantén presionado X para crear... Ah, ok. ¿Es este el que tengo que crear? Dice, nuevo traje y poder de traje desbloqueados. Mantén X para continuar. Al crear un traje, se equipa automáticamente. Su poder de traje presiona X para continuar. Usa el menú de poder de traje para cambiar a cualquier poder de traje anterior que hayas desbloqueado. Presiona X. También es posible mejorar los trajes con modificaciones de traje, desbloquea y equipa modificaciones de traje aquí. Completa misiones secundarias y actividades para desbloquear trajes, poderes de traje y modificadores de traje. Usa fichas para crear modificaciones de traje. Las modificaciones de traje aumentan tu utilidad y mejoran tu defensa de ataque. Puedes equipar tres modificaciones de traje al mismo tiempo para acumular efectos emocionales. ¿Cómo va a estar? Ok. Ah, yo quería ver más trajes, ¿por qué no me dejaron? Uh, pues veanme. Uh, necesito conseguir más fichas. Ya, me queda claro, ¿eh? Fallamos dos misiones, pero las demás las vamos a completar con tres fichas cada una. Uh, uy, chulada. Vean, vean eso. Vean eso, qué movimientos. Aquí voy. ¿Qué tal, Nueva York? ¡Ja, ja! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Uh, fácil. Nivel 3, nivel 4. Más un punto de habilidad, ok. La ciudad que nunca duerme. Spider-Man, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción. ¿No la cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales. Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si ves algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche Spider-Man. Ok, ya después de todo este rollo que nos siguen dando de como introducción de los trajes, de las habilidades, mochilas, cosas que tenemos que ir juntando. Vamos a terminar el capítulo número 2, yo creo que arriba de este edificio, para encontrar una buena imagen de Espíritu. ¡Ah, no me deja! Pues no está funcionando. ¿Por qué? Pregúntala. ¿Porque alguien entró en razón y entendió que violaban las libertades civiles? Pues no, porque estos burócratas incompetentes crearon una red que se cae más que un borracho en una cuerda floja. Así que si los impuestos fueron malgastados, y no hay ninguna mejora visible. L3, L3. Esto es lo más cercano a tener un final feliz en el mundo real, chicos. Y pues nada, muchachos, espero les haya gustado este segundo capítulo. Ya les estaremos trayendo el tercer capítulo con este nuevo traje. Súper mamadísimo. Y pues nada, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Espero les guste mucho, les apoyen mucho este nuevo capítulo que les traje al canal. Y hasta la próxima. Adiós.